A ver, vamos a ver la sesión número dos, que es segmentos proporcionales, ¿ya? Ahora, la pregunta sería, ¿qué es una proporción? A ver, nuestra teoría dice, es una igualdad de dos razones. Una proporción, vamos a igualar dos razones. Ahora, ¿qué es una razón? Una razón, denominada también razón geométrica, ¿qué dice? Es el cociente de dos cantidades. Por ejemplo, yo tengo aquí 20 entre 4, ¿no? Razón entre 20 y 4, una división. Claro, 20 entre 4 es igual a 5. ¿Quién es 5? El valor numérico de la razón. Ahora, mira, mira, mira la razón, ¿ah? Tengo 20 entre 4, perdón, 24 entre 4 es igual a 6. Pero si yo digo 30 entre 5, también va a ser 6. Ah, acá tengo una razón, acá tengo otra razón. Claro, son iguales los valores numéricos. Entonces, ¿qué digo? Que 20 entre 4 va a ser iguales de 30 entre 5. Esta igualdad de dos razones se le llama proporción. Otro ejemplo. Mira, si yo tengo, por ejemplo, 12 entre 4, ¿a qué es igual? A 3, profesor, ¿sí o no? Porque 12 entre 4 es 3, ya. Ahora te digo, 9 entre 3, ¿a qué es igual? A 3. ¿Qué estoy viendo? Que ambas razones tienen el mismo valor numérico. Entonces, ¿qué puedo decir? Entonces, ¿qué puedo decir? Que 12 entre 4, ¿a qué va a ser igual? A 9 entre 3. Dos razones, igualdad de dos razones, ¿qué es? Una proporción. ¿Está bien? ¿Se entendió? Eso es respecto a los números. Pero nosotros queremos saber segmentos, proporción de segmentos. A ver, vamos. Vamos a ver la proporción de segmentos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee cuando hay una proporción? Se lee así. 20 y 30, ambos numeradores, ¿qué es? Son proporcionales a quién? A 4 y 5. Así se lee. Ahora, mira, vamos a relacionar la proporción con segmentos, con las longitudes. Presta atención que si tú entiendes en otra parte, vas a entender todo el tema. ¿Ya? A ver, mira. Acá tengo un segmento. ¿Cómo se llama este segmento? Muy bien. ¿Cuánto mide el segmento AB? 12 unidades. Acá tengo otro segmento. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¿Cómo lo puede expresar en proporción estos dos segmentos? Por favor, presta atención. De esta manera, mira. 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 El segmento AB, ¿cuánto mide? 12. El segmento CD, ¿cuánto mide? 10. Bien. Mira. Lo he escrito así, ¿ah? Segmento AB respecto al segmento CD, ¿a qué es igual? A 12 entre 10. Listo. Pero mira, ¿qué dice aquí? El 12, ¿cómo lo puedo expresar? Como 6 por 2. El 10, ¿cómo lo puedo expresar? Como 5 por 2. Ah, acá simplifico 2. Simplifico 2. ¿Qué te quedaría? Me quedaría 6 quintos. Profesor, ¿y si me quedaría 6 quintos? ¿Qué trato de decir? Que 6 es igual a AB va a ser entre 6 y es igual a CD entre 5. ¿Cómo se lee? Diremos que AB y CD son proporcionales a quién? A 6 y 5. Ahí está. 6 y 5. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, gracias. Vuelvo a explicar. Mira. Tenemos aquí dos medidas de dos segmentos. A ver, lo vamos a hacer aquí abajito, acá en el espacio blanco que tengo acá, ¿ya? Presta atención, por favor. Miren adelante. A ver. AB, 12 unidades. CD, 10 unidades. ¿Cómo lo represento proporcionalmente? Escucha. Mira. AB, ¿cuánto mide? 12. CD, ¿cuánto mide? 10. Esto lo dividimos. Igual acá. ¿De acuerdo? Pero 12, yo lo puedo expresar como 6 por 2. Y 10 lo puedo expresar como 5 por 2. Como ambos tienen multiplicación por 2, lo simplifico, lo simplifico. ¿Qué te queda? 6 quintos. Ya está. Mira, 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 mira. AB entre CD, ¿a qué va a ser igual? ¿A 6 qué? 6 quintos. Ahora mira, mira, este CD sube aquí y este 6 baja aquí. ¿Cómo quedaría? Así. AB baja el 6 y el CD sube. El CD sube aquí y el 5 se mantiene. ¿Qué estamos diciendo? Que A, B, B y CD está en proporción de quién? De 6 y 5. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí. Listo. Ahora, observaciones. Escucha. Esto es importantísimo. ¿Qué pasa si en un ejercicio viene así? AB entre 2 es igual a BC entre 3 es igual a CD entre 4. Escucha. Mira la pizarra, por favor. ¿Qué es lo que primero debes hacer? Todas estas igualdades lo igualas a una constante. Mira adelante. ¿Qué pasa si a mí me viene un ejercicio así? ¿Qué haces? ¿A qué le igualas? A una constante K. ¿Para qué te ayuda esta constante K? Para que el 2 que está aquí pase a multiplicar acá. ¿Y para qué te ayuda eso? Para que AB sea igual a 2K. 2K. B, C, C igual a qué? A 3 por K. Acá está. B, C, 3K. ¿Y CD a cuánto va a ser igual? A 4K. Entonces, yo armo mis segmentos. Escucha. Armo mis segmentos y digo. AB, ¿cuánto vale? 2K. A, pongo 2K. ¿Cuánto vale BC? 3K. ¿Y cuánto vale CD? 4K. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si viene como una multiplicación así? Mira, el doble de AB es igual al triple de BC y es igual a 4 veces CD. ¿Qué es lo primero que debes hacer cuando ves así un ejercicio? Sacar el mínimo común múltiplo de qué? De 2, de 3 y de 4. Si tú sacas el MCM, te va a salir 12. ¿Qué pasa con ese 12? Es el múltiplo de todos ellos. Allá, profe, si sale 12, quiere decir que AB debe ser 6K. ¿Por qué? Porque 6K por 2 sale 12K. Correcto. Proporción. Múltiplo. BC debe ser 4K. ¿Por qué? Porque 4K por 3, ¿cuánto es? 12. El múltiplo de 12. Y CD debe ser 3K. ¿Por qué? Porque 3 por 4, 12. Entonces, ya tienen los valores de qué? De AB que vale 6K. De BC que vale 4K. Y de CD que vale 3K. Ahora armas tú segmentos y reemplazas los valores de cada parte en proporción. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Esto lo vas a copiar el viernes que nos toca trigometría. ¿Ya? Si tú quieres, puedes ir adelantando en tu casa. Está en la plataforma. Lo vas adelantando. Todo. ¿Ya? Y los ejercicios también lo hacemos el día viernes. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo? Mejor lo vas copiando en tu casa. ¿Ya? Para que el viernes que vengamos. Así es. Exacto. Para que el viernes que vengamos a clase podamos desarrollar los ejercicios. Pero voy a desarrollar uno. A ver. Voy a desarrollar uno. Voy a desarrollar uno. ¿Qué es la computación? 12 y cuarta. ¿Computación? Ahí tengo computación. Vamos a ver, ¿ya? Vamos. No me parecen así. ¿Por qué? Porque el viernes no se ve. Hay como que el sol está más o menos como bien tranchado. A ver. Vamos a desarrollar, chicos, un ejercicio. Por favor, presta atención. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, vamos a desarrollar uno. Sí. A ver, Ximena. A ver, Ximena. A ver, presten atención, por favor. ¿Qué dice aquí? Si PQ tercios es igual a QR quintos y PR va a 48 metros, calcula la novena parte de PQ. ¡Hala, profe! Ya no entendí nada. Dime. ¿Cómo se dice PQ? ¿No podemos ser igual de 8? Nada que ver. A ver, primero, a ver, primero ubico PQ, PR, perdón. ¿Qué dice aquí? PR. ¿Cuánto vale PR? PR. 48 metros. Listo. Profe, ¿qué hago con esta relación? Mira, dice que PQ tercios es igual a QR quintos. Profe, ¿qué hago con esta relación? A ver, Camila, adelante, mira adelante. ¿Qué hago con esta relación, profe? Cuando era fracciones, ¿a qué lo igualaba? A una constante K. ¿Y para qué me ayuda esto? Para que el 3 de aquí pase a multiplicar. Y te quedaría así. PQ igual a cuánto? 3 por K. 3K. Y QR, ¿a qué va a ser igual? A igual. Claro, porque el 5 multiplica con... ¿Pero qué te ayuda? Para que PQ, ¿cuánto vale? 3K. ¿Y cuánto vale? 5K. 5K. ¿Y para qué te ayuda eso? Para que primero hayas el valor de K y luego que hayas el valor de K, lo reemplaces bien aquí o bien aquí. A ver, vamos. 3K más 5K, ¿a cuánto le igualo? ¿A cuánto le igualo? 48 metros, profesor. Eso he aprendido en la clase pasada, ¿sí o no? Este segmento más este segmento que es igual al segmento total, ¿cierto? Listo. 3K más 5K, ahora sí, 8K, igual a 48 metros. Profe, ¿el 8 pasa, Dibi? Dibi. Se quedaría que K, ¿a qué es igual? A 48 entre 8. ¿Cuánto sale K? Exacto, eso, muy bien. 6 metros, ¿no? Profe, ¿para qué me ayuda K? Bien, lee lo que te pide. ¿Qué dice? Profe, calcula la novena parte de quién? Del PQ. A ver, ¿cuál es PQ? Profe, si me doy cuenta, desde aquí hasta aquí vale PQ. Profe, pero me piden la novena parte. Entonces sería PQ entre 9. ¿Y cuánto vale PQ? PQ vale 3 veces K. PQ vale 3 veces K entre 9. ¿Pero cuánto vale K? K vale 6. Entonces sería 3 por 6 entre 9. ¿Y cuánto es 6 por 3, ¿ah? 18. ¿Y cuánto es 18 entre 9? 2. 2. Entonces quería 2 metros. Ahí está. Esta es la respuesta que tú debes tener. 2 metros. ¿Listo? ¿Listo? Entonces de esa manera desarrollaríamos los elementos proporcionantes. ¿Listo? 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 ¿Listo?